Hoy se ha presentado la tercera edición del OULEG Mesa y López, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Invitar a todos los ciudadanos a acudir a estas actividades de dinamización porque están muy bien trabajadas, tanto en su aspecto de oferta comercial como de ocio y cultural. En este caso, en Mesa y López, desde el jueves hasta el sábado y también el domingo con la apertura de las tiendas, la oferta de saldo de los comerciantes de esta zona de la ciudad. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de dinamización que organizan desde la Asociación de Empresarios de Mesa y López con el principal objetivo de activar la zona, mejorando así su actividad económica y comercial. Una de las principales zonas comerciales de Canarias refuerza su presencia dentro de este programa y gana nuevos espacios, como bien estamos hablando, con la calle Ruiz de Alda y con la conquista de la Plaza de España para poder desarrollar conciertos y actuaciones que van a tener lugar el próximo sábado. Durante estos tres días habrán diferentes acciones, no solo en la avenida Mesa y López, sino el día 4 que se cerrará la Plaza de España con grandes conciertos como Salva Pantallas, Huachamán, y en la calle Ruiz de Alda, que aproximadamente lleva menos de un año ya cerrada con una peatronización y un lleno absoluto de terrazas, también habrán actuaciones musicales. La organización de este evento permite a los empresarios colocar en el mercado los productos que están fuera de temporada. No se trata de productos defectuosos, consiste en poner productos de buena calidad a precio de saldo.